Muy bien, escribe verdadero o falso según corresponda a cada afirmación y justifica Profesor, nos dice lo siguiente Si 3x menos 2 menor que menos 5 Entonces vamos a justificar que 3x menos 2 menor que menos 5 Entonces el valor 3x menor de menos 3 Ah, interesante ¿Por qué? Al sumar un mismo número a los dos miembros de la desigualdad Esta no se altera Profesor, ¿qué significa matemáticamente? Que en la regla legal no es que este menos pasa con más No, 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 no Legalmente no existe esa idea La idea matemática es que si yo quiero pasar este valor al otro lado A ambos lados le sumo más 2 De tal manera que esto se anula Y este valor sería 3x menor menos 5 más 2 menos 3 Y eso es lo que me dice Que a ambos lados La afirmación de lo que nos está diciendo es verdadero Ah, interesante lo que nos aclara en este problema Pero veamos el siguiente ahora profesor Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este problema ahora? En el siguiente Nos dice lo Sí Nos dice 2x Mayor que menos 4 Entonces Menos 2x mayor que 4 Porque al multiplicar los dos miembros de la desigualdad Por un número real Esta no se altera Me dice Ah Interesante Mira, al multiplicar los dos miembros de la desigualdad Por un número real Esta no se altera A ver, a ver, profesor ¿Será verdadero o falso lo que me habla? Voy a verlo esto Y digo lo siguiente Yo tengo el valor Profesor 2x Mayor que menos 4 Listo Si yo voy a Multiplicar un mismo miembro a los dos Y voy a hacer lo que él sea negativo Entonces la propiedad matemática me dice lo siguiente Por ejemplo Le multiplico por menos 1 A ambos lados Observa eso Cuando estoy multiplicando un valor negativo en una inequación A ambos lados La inequación cambia Si es mayor Se vuelve menor Eso nos dice la propiedad Entonces sería Menos 1 por 2x Es menos 2x Y esto, profesor Es menor Menos por menos Da más 4 Otra idea De analizar Lo que estamos realizando Al multiplicar de menos 1 Lo más fácil es lo siguiente Que si él está con más Como tú dices Esto pasa con menos La inequación No lo vamos a cambiar Y él pasa al otro lado Como menos 2x Y él pasa al otro lado Como más 4 Y no es igual A lo que él me está poniendo Lo que me está poniendo Él es Menos 2x Mayor que 4 Y esto no da No da Ahora Otra idea De ver también Es Profesor Yo tengo este valor Aquí Y yo digo acá A ambos lados Le reto 2x Se va Y acá queda 0 0 Menos 4 Menos 2x A ambos lados Le sumo 4 Esto Se anula Y queda 4 Mayor que Menos 2x Pero esto No es esto Acá dice que Menos 2x Mayor No Pero De shock De esa manera Tenemos Que esta respuesta Legalmente Es Falso Date cuenta En todo su proceso Veamos Ahora El siguiente Nos habla En un siguiente problema Y nos dice Menos 3 Profesor X Menos 3 Es parte Del conjunto Solución De la Inecuación 2x Menos 8 Mayor que Menos 12 Veamos Ese principio Será Verdadero O falso Profesor Si dice que Menos 3 Es parte Del conjunto Solución Entonces Ponemos El conjunto 2x Menos 8 La inecuación Menor Que Pido a mi amigo Que por favor Apague su audio Por favorcito Apaga tu audio Hijo Y estaríamos diciendo Profesor Acá Que Ambos lados Le sumo El 8 Con Que Condición Que estos dos Se anulen Y me Estaría Quedando Que 2x Es Mayor Que Menos 4 2 Menos 12 Más 8 Menos 4 A ambos lados Lo divido Entre 2 Y estaría diciendo Que x Acá simplifico Mitá Mitá Y acá Mitá Y mitad x Es mayor Que Menos 2 Que quiere decirlo Profesor Eso de x Mayor que Menos 2 Me voy a la recta Numérica Ah Ya Y en la recta Numérica Profesor Veo el valor Menos 2 Y como dice Mayor O menor Este es abierto No lo considera Al menos 2 Y x Es mayor Entonces se va Hasta el más Infinito Todos los números Reales Es decir Acá está el Menos 1 Acá está el Cero Por acá Por acá Por ejemplo Está el Cero El menos 0 Coma 0 0 5 Es decir Todos los números Reales No solo los Naturales Entonces yo digo Profesor El conjunto Solución De x Es un conjunto Es un intervalo Desde menos 2 Hasta más c Infinito Donde acá Es abierto Y el infinito Siempre va a ser abierto Porque no se conoce Cuál es el último valor Entonces Profesor Lo que a mí me dice Que menos 3 Es parte del conjunto Yo ubico Al menos 3 Está acá Porque aquí es 0 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Es parte del conjunto Falso No es parte del conjunto No es parte No es parte El conjunto Solución Comienza desde Menos 2 Hasta el más Infinito El menos 3 No está dentro Del espacio Muestral Del valor De x Ahí está Profesor Ahora veamos El siguiente Profesor Entonces decimos nosotros Sí señorita Profesor Disculpe Estoy haciendo mi tarea Y no sé si yo estoy mal La tarea está mal Es sobre la Un ratito Un ratito Estoy grabando No ven que estoy grabando Por favor Por favor Gracias El siguiente La inequación Nos dice x más 3 quintos Es mayor o igual a 18 Representa Que el mínimo valor De la suma De 3 quintos Y el número x Es 18 Eso es lo que nos dice El problema Veamos profesor Para culminar Los verdaderos Y falsos Tenemos la ecuación x más 3 quintos Menor Mayor o igual A 18 Representa Dice Representa Que el mínimo valor De la suma De 3 quintos Y el número x Es 18 Entonces primero Tengo que hallar El número El número El número x Quien es el valor x Y su mínimo valor Su mínimo valor A ambos lados Profesor Esto A ambos lados Le resto El 3 quintos A ambos lados Le resto 3 quintos Y se anula Y x Será mayor o igual Y puedo multiplicar esto O decir Esto es 17 Más 1 Y le pongo 5 menos 3 quintos 5 por 1 5 5 menos 3 2 X Es 17 Más 2 quintos Ahí está Ahí está Esto que significa Profesor Que el valor x Es mayor o igual A 17 enteros 2 quintos Entonces Entonces x Entonces x mayor o igual Entonces si yo voy a la recta numérica Profesor Acá Yo voy a la recta numérica Acá está el menos infinito Y acá está el más infinito Y acá está el más infinito Abierto Pero acá lo que me pregunta Profesor Es Nos dice Que el Que el mínimo valor De la suma De 3 quintos 3 quintos Y el número x Es 18 El mínimo valor Profesor Suma Del mínimo valor De los 17 2 quintos Más 3 quintos Es 18 2 quintos Más 3 quintos Da la unidad 17 Más 1 Sale 18 Y eso es cierto Verdadero Verdadero Mi querido amigo Fortalecer tus valores Es fortalecer tu vida Los ejemplos de nuestros padres Es parte del éxito Del futuro De cada uno De nosotros Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla De la unidad De la unidad Mi querido amigo